Hola, bienvenidos a su canal de Cupacharte, yo soy Janet Vera y hoy vamos a reciclar un cartón para hacer un super letrero para una boda. Vamos directamente al proyecto, elige el tamaño de cartón que tú desees de acuerdo a como tú lo necesites. Yo estoy utilizando este cutter trincheta como tú le llames para cortarlo. Ya que lo tengo cortado, voy a estar trabajando directamente sobre el cartón. Cómo el cartón tiende a humedecerse y a inflarse si pintas directamente con acrílico. Entonces lo que voy a hacer es le voy a dar dos capas de mi esmalte acrílico transparente en spray para que no se vaya a inflar y pueda trabajar directamente. Si tú quieres puedes hacerle también carta pesta, ya esto es opcional. Al final te invito a ver mi otro video, al final de este video te dejo el enlace para que puedas hacer tu carta pesta si es que tú deseas endurecer más el cartón. Ahora vamos a pintar con acrílico blanco y esponja como si fuera un falso decapado. Vas a poner el blanco y lo vas a estirar, estirar, estirar. No necesita quedar perfecto como puedes ver. Esto vas a dar las capas que tú deseas hasta alcanzar el blanco que tú quieras también. Pero igual no tiene que ser perfecta la pintura porque lo que se trata es de imitar que la pintura ya está vieja. Ok, que ya está desgastada y así lo vamos a poner. Este paso es opcional si es que a ti te gusta quebrar un poco el cartón para que queden todavía unas pequeñas arruguitas y se marque todavía más desgastado. Eso es opcional, si no te gusta puedes dejarlo tal cual. Ya que está súper seco puedes tomar tu regla, yo voy a medirla de 5 centímetros o puedes tomar alguna maderita que ya tengas del tamaño que tú desees y marcar directamente las líneas sobre el cartón. Las voy a marcar primero con lápiz, que sea apuradamente que se vea el lápiz en el cartón y así vamos a hacer todas las que quieras de acuerdo a tu cartón o al tamaño de la tablita que vayas a trabajar. Para marcar las falsas maderas, las falsas tablitas, el falso machimbre como tú le llames, voy a hacer una mezcla de acrílico, pegamento y agua. Vamos a dejarlo bastante, bastante alargado, bastante aguado para marcar las maderitas. Lo voy a utilizar un pincel ayudándome de la regla. Vas a descargar tu pincel que apuradamente pinte y vas a marcar. Voy a hacer en este caso dos acabados, uno que viene muy ligerito y otro que va a ser con envejecido. A ver cuál te gusta más. Y así vamos a hacerlo por el momento por todas las tablitas, marcándolas, puedes estirar un poquito con el dedito. Recuérdense que las tablas no tienen que ir todas una línea parejita, marcadita, porque se supone que el envejecido de las tablas se va dando diferente. Ok, entonces eso buscamos, entre más naturalidad, mucho mejor. Y seguimos, al entrar le voy a poner esta preciosa frase, aquí viene el amor de tu vida. Y voy a imprimirla, ya saben, en mi superimpresora, es una impresión casera a tinta. Ya les dejé aquí el otro video, así que vayan a ver el video completo del A a Z, cómo se imprime este tipo de letras. Al final te dejo el enlace. La frase la vamos a pegar al centro, igual como si fuera un decoupage básico. Pones una capa ligera de pegamento, pones la imagen y estiras con el plástico. Lo mismo vamos a hacer con esta lámina que voy a utilizar. Es una lámina tipo papel couché. Vamos a cortar las imágenes a detalle e igual vamos a hacer el decoupage básico, poniendo una por una hasta crear el diseño. Estas rosas están súper hermosas, bellísimas, tiernas, una ternura de verdad chulada que viene. Bueno, vamos a hacerla una por una y las vamos a ir pegando para armar todo el diseño. Vamos a dejar secar muy bien, lijamos bordes y ahora con la misma aguada que tenemos del color café con el acrílico, vamos a dar por todos los borditos. Este es un acabado súper súper sutil, muy muy delicado y les voy a sacar el video al final, quédense a verlo, de los dos tipos de acabado. Este que es súper sutil, nada más con el acrílico y ahora vamos a ver con el betún de judea. Y listo, ya que está súper seco el acabado envejecido que hicimos con el acrílico, ahora lo que vamos a hacer es barnizar. Vamos a barnizar toda la pieza con barniz base agua y listo, así lo puedes dejar si es que a ti no te gusta el envejecido, mucho más marcado. Pero a mí me súper encanta y lo vamos a hacer ahora con betún de judea. Vamos a poner en un pañito, vamos a dejar secar primero el barniz, eso es súper importante. Dejamos sacar el barniz y ahora vamos a marcar tanto las líneas como los bordes con betún de judea. Lo vamos a poner así en un pequeño pañito y lo vamos a ir estirando, 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 así de esta manera como ves, para que se vaya creando y marcando este envejecido súper 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 pronunciado. Y tarán, así quedó nuestro súper proyecto, como pueden ver, viene una chulada, una ternura y aquí ya saben, le pueden poner las frases que ustedes deseen. Así viene sin betún de judea, también viene un acabado súper precioso, muy 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 sutil, ya esto va a tu gusto. ¿Qué prefieres? ¿Con betún y sin betún? ¿Bien marcado o suavecito nada más el color? Si te gustó este súper tutorial, regálame tu like, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en un próximo video porque voy a estar haciendo más ideas para hombres. ¡Vámonos! Gracias.